Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Sagitario. Sagitario, pues comencemos con tu lectura. Recuerda Sagitario, este mes de noviembre no es fácil porque se está purificando todo aquello que no va alineado en nuestro corazón. Todo aquello que tal vez por generaciones, muchos años, o que tal vez nos ha pasado algo fuerte recientemente, nos ha intoxicado la vida. Esas pueden ser personas, experiencias, decisiones que hemos tomado y es justamente este año en donde se empieza a desconectar todo ello de nosotros. Todo aquello que reconocemos como que ya no nos ayuda a crecer o ya hicimos mucho, pero a pesar de haber hecho mucho, pues no sé, otra persona no cambia. O reconocer que a mí me cuesta trabajo seguir avanzando y cambiando por estar conectada, conectado a ciertas situaciones, personas, etc. Todo esto por cuestión de los eclipses, pues es en este año y en la temporada de Scorpio hay que inicia el periodo de transformación a todo lo que da, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que no es fácil este mes, transitemos con mucho descanso, con mucha introspección, con actividades físicas o creativas. Ver una película que al menos no se te distraiga, que tu energía esté fluyendo, que no se quede estancada, Sagitario, ¿de acuerdo? Y bueno, también Sagitario, pues te invito al otro canal en donde justamente hablamos de este proceso que he iniciado con estos dos increíbles, maravillosos, pero sí potentes eclipses. Sobre cómo nuestras relaciones con las personas, la manera de vincularnos con otros se va a transformar. Que es el eclipse del 25 de octubre y el otro eclipse que tuvimos el 8 de noviembre. Aquí debajo te dejo el link, porque también se transforma aquello que realmente me dé estabilidad, seguridad, energética, física, mental aquí en el planeta Tierra. Y pues bueno Sagitario, la invitación también a Instagram y Facebook está abierta y tiene sus predicciones de este mes. Y ya saben que a inicios de diciembre, ahora sí diciembre, subimos las predicciones pues de diciembre. Vamos a comenzar, haz de oro Sagitario. 8 de bastos, esta es tu energía. 6 de copas, bueno Sagitario. Van a regresar oportunidades laborales, estudio, proyectos personales, cosas que hacías para ti misma, para ti mismo que te ayudan a crecer, alcanzar otros momentos de tu energía. Son cosas que ya has hecho, son cosas que ya has considerado, son cosas que ya habías iniciado, pero se quedaron atrás. Incluso esto puede venir a través de personas con las que llevaba cierto proceso y ahora se inicia un proceso totalmente diferente para seguir evolucionando en tu vida. Y esto viene como una oportunidad. ¿Por qué? Porque te has esforzado Sagitario por hacer las cosas bien, porque te has estado esforzando a nivel de energía. No importa que nos hayamos equivocado Sagitario, no importa que le hayamos regado, ¿sí? Haciendo esto y el otro, pero había voluntad de cambio. Ahí nos vamos a ir perfeccionando, no podemos hacer todo perfecto a la primera. Y entonces aquí vienen de nuevo esas oportunidades, incluso veo que va a haber más tiempo y espacio, como que todo se va a armonizar y organizar, porque es un hecho de bastos, para que puedas recuperar ciertas rutinas que te hacen bastante bien en tu vida, ciertas actividades. Y obviamente con el haz de oros es una oportunidad que viene a través de alguien que ya conoce Sagitario. Sagitario. Si esto no es trabajo, si no es estudio, es lo que tú estés manifestando, tú decides hacia dónde llevas este esfuerzo, es... Mira, la energía, pues sí es energía. Si tú produciste o produjiste, perdón, no recuerdo ahorita la conjugación correcta, pero si tú generaste, vamos a dejarlo en generaste, buena energía, no sé, haciéndonos un servicio al ecosistema, porque la vida, el planeta Tierra tiene conciencia, generaste una buena energía, un buen Dharma. Esa energía la puedes llevar a manifestar, a conectar, a purificar, no sé, manifestar un nuevo trabajo y haciendo una transición saludable, generar un servicio, no sé, de guía, de ayuda a otras personas, generar un equilibrio, un apoyo emocional, energético, hacia ti mismo, hacia ti mismo, como recuperar tu salud, o sea, es decir, yo generé esta buena energía, una energía pura, honesta, limpia, con el universo, o en una relación, o con una amistad, o en un trabajo, con la familia, en donde haya sido, y eso lo puedes llevar a otros lados, al final es energía. Solo es la transición, y por eso aquí te digo, aquí has hecho algo muy bien, que puede haber sido duro al principio, por el 7 de bastos, pudo haber requerido mucho valor, de intento, mucho esfuerzo, pero esa energía, ese aprendizaje, ya es como verte de otra manera, a ti misma, a ti mismo, lo que te costó, y llevar esa energía para generar oportunidad, y tú le estás llamando, tú estás llamando una oportunidad desde el pasado, muy probablemente, así que esto va a fluir de manera importante. Nos, aquí con el 6 de copas, cuando digo pasado, no pensemos en alguien con quien tuvimos un problema, o alguien que rechazó nuestro compartir, o la conexión, o que de pronto, imagínate, tú quisiste conectar mucho con una persona, y esa persona te decía, no, gracias, no, no puedo, o postergaba, o salían cosas de último momento, o proyectos, o trabajos en donde te daban largas, no es nada de eso, es algo que era importante, era bueno para ti, y vuelve esta conexión, eso es una conexión saludable, algo que se tuvo que detener por una fuerza mayor, algo que no estaba en tus manos, ni estaba en manos de esa persona, sí, por eso no tomen cosas que fueron voluntarias, alguien que de pronto sí rechaza, con conciencia, con honestidad, y eso se le vuelve un karma a la persona, entonces, sí, no, no hablo de esas energías, son energías más purificadas, más libres de todo esto, Sagi. Vamos a ver, as de oros, tres de espadas, sí, yo creo que aquí, también, esto puede haber sido emocional, ¿sabes? Entonces, justamente la oportunidad para muchos, sí va a ser, ok, uy, casi se me cae, casi, sí, esto se te fue de las manos, puede ser con alguien que conociste, una persona, pero que de pronto todo se detuvo, sí, por caminos, ok, yo tengo este camino, esa persona tiene este otro camino, si es que es una relación, conexión, o una persona con la que tal vez iba un buen proyecto, un buen trabajo, o algo en tu trabajo que iba a andar, pero de pronto se detuvo, por, claro, fuerzas externas, o si hubo alguien interfiriendo, esta persona ya está afuera, ok, mira, afuera, y paje de bastos, ok, a ver, y qué me quedó, ok, paje de bastos, sí, nada más, y de pronto, la persona que intervino, o quien generó una mala vibración en esa relación, conexión, ya está afuera, entonces, esto ya se sanó, ya se está sanando, todavía queda cierto dolor, pero se está esforzando para el cambio, Sagitario, de nuevo, no es alguien con quien sostengas una línea de karma, por favor, sí, si vienen a tu mente personas con las que tienes tensión energética, o te digo, han rechazado porque tú has ofrecido mucha oportunidad, conectado, y de pronto, pues sí, recuerda que el universo nos devuelve todo, tú eres de una forma con una persona, y si tú quieres conectar y la persona te rechaza, bueno, esa vibración a la persona se le devuelve en otro aspecto, en trabajo, en estudios, en familia, como un, ah, entonces, no conexión, porque todo es un reflejo, más en este año, o sea, a partir de este año, de aquí hacia adelante, todo va a sentirse como que estamos en un espejo, es la relación del todo, y vamos a tener que hacer más conciencia de lo que estamos haciendo, por lo que estamos luchando, a quién le estamos dando prioridad, importancia, energía, nueve de copas, sagitario, sé paciente, porque ya viene algo para ti, tú estás haciendo el espacio necesario para algo muy bonito, importante que va a llegar a tu vida, y ocho de copas, sí, mira, yo creo que aquí tuviste que soltar a alguien, de nuevo, o una oportunidad, algo que no quisiste atreverte a hacer, o conectar, o a tomar, y ahora sí, mira, me queda el paje de bastos, y esta es una señal, seguir tu camino, seguir adelante, porque es como, te digo, imagínate, si esto fue una relación, o conexión con alguien, o una amistad, de pronto, haber reconocido, que no estábamos emocionalmente estables, en equilibrio, para conectar con alguien, para estar con alguien, o para fluir con alguien, porque estábamos en proceso de sanación, y de nuevo, esto que es divino, y de pronto decir, bueno, la desconexión no fue a razón de que alguien me rechazara, o yo rechazara a alguien, o sea, a lo que voy, no se generó un karma, simplemente fue la vida que te dijo, sagitario, no es tu momento, y de alguna manera, tú así lo asimilaste, y la persona también, y si no hubo malos términos, no hubo esa mala vibración, y bueno, pues si no hubo karma, pues si no hubo consecuencias, no hubo nada, esto vuelve, porque el alejamiento, la desconexión, el rechazo, no fue justo con una intención voluntaria, sino fue un tira y afloja con alguien, no es como una persona que pronto quiere llamar tu atención, y de pronto ya no, y de pronto juega a que sí, a que no, y no tiene orden, armonía en su vida, y ese mismo orden, desarmonía, la transmite a otros, eso no, sagitario, por si lo estás considerando, y aquí de pronto, mientras tú vas tal vez en tu camino, aquí puede aparecer una oportunidad, incluso, que te llamen, o ya te hayan llamado, ya te hayan conectado algo, o que tú estás buscando algo, y como has sido paciente, la vida te lo pone de frente, decir, mira, aquí está tu esfuerzo, de esto que hiciste hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? La palabra servicio, no lo tomen como que es mi responsabilidad, de hacer esto por la vida, no, pero mira, vamos a ser así de simples, la naturaleza o el planeta tierra, no necesita a los seres humanos, en principio, ¿sí? aunque suene feo, el planeta tierra, puede seguir evolucionando, ¿sí? o sea, los humanos no van, yo sé que generamos, toxicidad al planeta, pero, va a evolucionar tanto el planeta, que no nos necesita, o sea, y no nos va a necesitar, somos nosotros quienes nos debemos ganar nuestro lugar, en el planeta tierra, contribuyendo en una buena relación, con el planeta, y un servicio puede iniciar, desde que tú haces conciencia, para ayudar a otros, para que, no sé, ayuden al planeta tierra, o ayuden a otras personas, o haya una mejor convivencia social, o que estés, eh, ayudando a alguien, que de pronto, sí necesita ayuda, y ves que esa persona, pasa el tiempo, y la aprovecha, y se gestiona mejor, y se esfuerza, porque incluso, por ahí, por el 6 de copas, pudiste haber, puedes, venir, por el 3 de espadas también, de conexiones, en donde, a pesar de haber dado, tanto tiempo, energía, presencia de tu parte, la persona sigue, en los mismos ciclos karmáticos, y es cuando ya dices, ok, ya hice mi servicio, con esa persona, ya compartí, mi oportunidad, con esa persona, pero, hasta ahí, porque si sigues alimentando algo, que no quiere, por voluntad, transformarse, cambiar, escucharse a sí misma, a sí mismo, y despertar, es como intentar, alguien que quiere, seguir durmiendo, y no quiere levantarse, para, hacer su vida, si, es como, ya te estás llenando, del karma, que no es tuyo, que es ajeno, y aquí, estás siendo paciente, con algo, Sagitario, estás haciendo, el espacio, a tu vida, algo, carta de libra, la justicia, ya ves, Sagitario, esto es un, equilibrio divino, y cuatro de oros, que hay personas, cerca de ti, que se están aferrando, a una idea, o una forma, de hacer las cosas, y mira, no te estoy diciendo, que tú seas mejor, que alguien más, pero, hay que, y si, obviamente, alguien que ignora, ciertas cosas, va a percibir, alguien que tal vez, tiene más experiencia, en, no sé, en las emociones, o en la mente, o en ciertos procesos, internos, o en, o ha vivido, cosas muy fuertes, diferentes, que tal vez, no conocemos, y alguien que ignora, todo esto, cuando te ofrecen la ayuda, o la conexión, o la información, es como, ah, si estás loca, loco, o, etcétera, y aquí, hay una persona, a tu alrededor, que se estuvo aferrando, a la forma, de hacer las cosas, ver las cosas, y hasta último momento, tal vez, hizo un cambio, pero no se lo está tomando, en serio, y no se lo toma, en serio, porque aquí, hay una persona, que de pronto, vuelve a los mismos, ciclos de karma, y yo creo, que esto, lo has entendido, tan a la perfección, esta misma actitud, este no haber cambiado, algo que dices, ya, ya es justo, que acabe, esa conexión, por ahorita, o le dé una pausa, para entrar, en un proceso, de recibir abundancia, armonía, oportunidad, si, ya después, continuará mi ciclo, mi servicio, con otras personas, en otros momentos, pero los, vamos a tomarlos así, los servicios naturales, el relacionarte, de buena manera, con la vida, pues, va a ser, como, lo normal, valores, no tirar basura, son todo, este tipo de cosas, que generan, una armonía, en el entorno, pero aquí, cuando es con humanos, y perdón, que diga, que sea con humanos, porque los humanos, no somos los que nos complejizamos, limitándonos, con nuestras creencias, e ideas, no importa lo que creas, pero seguramente, ciertas ideas, y creencias, te generan una diferencia, de vida, de acuerdo, aquí, es como que, la balanza de Libra, te dice, ya, ya no te aferres a esto, suéltalo, sigue tu camino, no va a pasar nada, si sueltas, al contrario, la energía de Libra, te trae, lo que mereces, todo lo que has hecho de vuelta, si, y una nueva verdad, para que estas oportunidades, sean constantes, haces esto, recibes esto, entregas esto, recibes esto, y es un flujo de abundancia, no es un flujo de, hago como que doy, como que soy, como que comparto, pero eso nunca te va a traer nada serio, te va a traer cosas iguales, como que te, vas a un proyecto, una relación, pero nunca se conecta nada, nunca se amplifica nada, y esto, lo estás procesando, Sagitario, vamos finalmente, con el oráculo del Tao, mira, si, la restricción, poner un alto, a algo, a una conexión, a una energía, a una situación, y poner un alto, es para que tú lo reflexiones, reflexiones, qué es lo mejor para ti, puede que estés tal vez, un poquito, Sagitario, como apartado, apartado de muchas personas, porque ya tu energía, lo necesita, necesitas estar contigo, mira lo que dice, para generar, una introspección, cultivar la paciencia, te había dicho, que estaba siendo paciente, para lo que estás, pensando hacer ahora, esto es acumular tu energía, ya diste energía, ya está pasando este ciclo, de dar mucha energía de tu parte, ahora, centra tu energía en ti, para crecer, práctica, en lo que te hace crecer, autodisciplina, para continuar, esto que te dije al inicio, cosas que eran buenas para ti, pero se detuvieron, y pudo haber sido conectarse, con ciertas personas, con las que no estás generando karma, negación, rechazo, nada de eso, autorrespeto, y una nueva madurez, una nueva forma, de sobrellevar, las situaciones, sino estar luchando, por forzar conexiones, por iniciar cosas, con personas, que de pronto, están entre que sí, que no, eso te da conciencia, de la desarmonía, que tienen, y no es para que los veas mal, o los dejes atrás, en un sentido de, ¿cómo decirlo? Darles lo mismo que ellos, ser igual que ellos, no, no, no es para eso, simplemente es dejarlos en paz, en su ciclo, para no tú, envolverte en un ciclo, que no es tuyo, y esa acumulación de energía, justo la carta, por eso se llama, la restricción, es lo que te va a dar, una oportunidad, al centrar tu energía, en ti, contigo, literalmente, o al menos, en un momento, en un periodo, tal vez, de aquí a que acabe, noviembre, eso va a atraer, eso va a magnetizar, cosas que van alineadas, a tu vida, Sagitario, así que, bueno Sagitario, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, 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 por tu conexión, sabiduría, energía aquí presente, ya sabes, en Instagram, Facebook, están las predicciones, para todos los signos, de este mes, y aquí debajo, te dejo el link, al otro canal, que tenemos, en donde están los videos, de los últimos dos eclipses, de este gran proceso, de cambio, de lo que me da estabilidad, y cómo van evolucionando, nuestras relaciones, en un proceso, de seis meses, bendiciones Sagitario, los quiero mucho, y nos estamos viendo, dentro de tres o cuatro días, adiós Sagitario.